Una banda delictiva atemoriza a los habitantes de un sector del norte de Quito. En el caso más reciente, los asaltantes irrumpieron en una tienda y se llevaron cerca de dos mil dólares. Y todo esto lo cometieron frente a una niña. Eran las nueve de la noche. Los propietarios de esta tienda atendían a los últimos clientes. Una niña de 11 años y su madre. Los cuatro delincuentes de forma violenta amenazando con armas, en menos de tres minutos se llevaron aproximadamente dos mil dólares. Nos quitaron el dinero de la caja, los celulares, dinero de transacciones. A mí incluso casi me apuñalan con el cuchillo. Los delincuentes escaparon. Según el propietario del negocio, se trata de una banda bien organizada. Ya salieron y un taxi estaba esperándoles a unos diez metros de aquí. Los vecinos del sector están preocupados. Dicen que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos delictivos. A veces los chicos en la noche se quedan entre grupos de compañeros conversando, chateando, están ahí jugando. Y viene la moto y les amedrentan con armas de fuego y les van robando los celulares. En la avenida Giovanni Calle, donde están las discotecas, los niños salen allá a coger los buses y es una zona bastante peligrosa. Solicitan más patrullaje policial. Para combatir la creciente delincuencia y demostrar que están unidos.